¿Sabes lo que he leído hoy en el diario de Sevilla, cariño? ¿Has leído, bombón? En los documentos de nuestra hija ya no podremos poner las palabras padre o madre. Y esto no me parece justo. Yo quiero que me llamen lo que soy, un padre. Lo mejor será que nos informemos. Lucía, ¿nos puedes contar de qué trata la noticia del diario de Sevilla? Claro. La noticia cuenta que según el Código Civil han cambiado las palabras madre o padre por progenitor, gestante o no gestante. Esta noticia es falsa ya que no las van a eliminar, sino que van a incluir esas palabras para que las parejas no heterosexuales estén incluidas. Tienes toda la razón, cariño. Para algo la he parido. Yo quiero que me llamen lo que soy, una madre. Pues claro que sí. Tranquilas, chicas. Hemos consultado fuentes muy confiables como La Vanguardia y Network. Y estas nos confirman que esta noticia es falsa, ya que no eliminan las palabras padre o madre, sino que las agregan. Y por todo esto, ¡que no te la cuelen!